Todas las posibilidades del campo cuántico existen en el momento presente Y así es, como acabo de decir, todas las posibilidades del campo cuántico existen en el momento presente como potenciales realidades electromagnéticas En este gráfico puede ver representado nuestro momento presente aquí y ahora, lo único real que existe Y estas son las distintas posibilidades en el campo cuántico las cuales nosotros podemos elegir consciente o a nivel inconsciente Cualquiera de esas realidades que elijas observar y contemplar durante suficiente tiempo puedes traerlo desde el campo de las infinitas posibilidades a esta realidad presente aquí y ahora Joy Dispensa nos comparte Una vez que accedemos al momento presente, se abren ante nosotros infinitas posibilidades que existen en el campo cuántico como frecuencias electromagnéticas Cuando combinas una intención definida con una emoción elevada, emites una impronta electromagnética totalmente distinta al campo Cuando tu energía vibra en armonía con la energía de esa posibilidad, cuanto más tiempo seas consciente de esa energía, con más fuerza atraerás esa experiencia Realmente lo que nos quiere decir este gráfico es que cuanto más abracemos esa idea de ese potencial futuro que deseamos atraer a nuestra vida En este momento presente, aquí y ahora, que es lo único real que existe, siempre debemos contemplarlo como un presente Nunca tenemos que verlo proyectado como un futuro Porque este es el error que cometen muchas personas cuando quieren atraer algo a su vida Incluso el hecho de desear, el hecho de querer tener algo significa que no lo tienen Pero cuando tú te haces consciente, aquí y ahora, de poseer aquello que deseas Simplemente atraes desde las posibilidades infinitas del campo cuántico, esa probabilidad Y la conviertes en parte de tu ser Pero tienes que arrasarlo hasta la sensación de ya ser, aquí y ahora Nunca proyectarlo como un futuro, sino que eso está ocurriendo aquí y ahora Y sostenerte en ese estado la mayor parte del tiempo ¡Gracias!